Uno de los más esperados, el hombre de los patazos, Calvino Fulmayor, está con nosotros ya en estos entrenamientos. Bienvenido. Sé que estabas, pues, ansioso también de retornar, así como estaba toda la fanaticada. ¿Cómo has sentido todo en estos primeros días de entrenamiento? Mira, bien contento de regresar a mi tercera temporada con los tecolotes de los Laredos. Sí, he estado bastante ansioso nuevamente de regresar, ya que el año pasado, de verdad, tuvimos ahí cerca la clasificación y estamos en deuda con esta gran fanaticada de los dos Laredos. Hablando de eso, de la temporada pasada, si bien es cierto la cantidad de honrones de las últimas temporadas has mejorado de manera considerable, también los lanzadores empiezan a conocerte, ¿verdad? Y ven tus debilidades. ¿Qué hacen los bateadores como tú, bateadores de poder, más que nada, para contrarrestar ese conocimiento que ya tus lanzadores que están discutiendo? Pues, lo saben. Sí, mira, sí, sin duda, así como tú das buenos números en los años anteriores, siempre se sabe que los siguientes años ya te conocen y ya van por tus puntos débiles. Pero igualmente, pienso que también es igual para mí. Yo ya conozco a los lanzadores, ya yo sé más o menos cuáles son sus puntos fuertes de ellos. Igual, nosotros día a día, a medida que vayan pasando los juegos, tú vas viendo cuáles van a ser los pitches abridores, los relevistas que tiene cada equipo, y tú también los estudias y te preparas para enfrentarlos a ellos. ¿Tú sabes que una de las frases más comunes a tu llegada fue que está bien delgado, estamos en forma, estuviste trabajando tu físico? ¿Tienes alguna meta en específico con relación a eso? Mira, sí, desde que terminé mi temporada de invierno en Venezuela, gracias a Dios fuimos a las finales en Venezuela, terminado a finales de enero, desde febrero empecé en un plan de entrenamiento, y sí, me traté de eso, de bajar, como quien dice, unos kilos, para eso me ayuda en mi carrera profesional y tratar de alargarlo unos años, y va a ayudar también en cuanto al equipo, en cuanto a verse, agarrar una base extra, en muchos factores, así que sí, me lo propuse, gracias a Dios lo logré, llegué con menos peso, y bueno, ya ansioso para brindar mi granito de arena y ayudar al equipo. Hablando de eso, el equipo, sin dudas, nuevos rostros, otros ya conocidos, pero también tienes paisanos aquí, está el señor Álvaro Espinosa, que para, en general, yo creo que el seguidor del béisbol latino es uno de los estandartes de seguimiento y de consistencia, está Jairo Pérez también, así que te sentirás un poquito más en familia, ¿no? Sí, 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 de verdad que jugar con paisanos, con venezolanos, a uno le da alegría, este año llega Álvaro Espinosa, que para nosotros fue un jugador que jugó muchos años en grandes ligas, aprendí en el béisbol de nosotros de invierno, también bien conocido, jugar con los navegantes de Magallanes, uno de los grandes equipos, también tenemos al Héctor Olivero, que juega conmigo en Venezuela, en la liga de invierno con Caribe de Anzuate, y Jairo Pérez, es mi primera vez que juego con él como equipo, pero lo conozco porque es venezolano, y jugamos siempre en contra en Venezuela, así que yo pienso que también eso es un plus, de que a uno le gusta, a veces tener jugadores que uno a veces conoce, y yo pienso que ellos se van a integrar rápidamente al equipo, y nos van a ayudar, y van a brindar un aporte muy grande a nuestro equipo, que nos va a ayudar. Bueno, queremos de verdad agradecerte, y desearte toda la suerte para esta temporada, mucha salud, porque de ahí depende todo, y de verdad que sí, que sea una mejor temporada que las anteriores. No, mira, muchas gracias, yo pienso que es así, mientras uno tenga salud, yo pienso que uno puede dar ahí el 100% todos los días, y bueno, como lo vengo diciendo, esto va a ser un gran año para nosotros, ya que es el 80 aniversario, así que por qué no, de buscar ese sexto título, y darle esa alegría a esta gran fanaticada. Muchas gracias, y aquí seguiremos también, llevándole todas las impresiones, de los jugadores en estos entrenamientos, del equipo de Colotes de los Rock Live.